Vamos con... ¿Qué les parece si jugamos con María José? Que tampoco tiene gente. Vamos a jugar con... Otra gente. ¿Con Dios? What the fuck? Wow. Hola Dios. Soy Jihad. ¿Te acuerdas de mí? Eh... Mmm... Este... Estoy nervioso. Estoy nervioso. Nunca había jugado con Dios. Wow. Espero que no me mates. Espero... Que no me mates. Por favor. Tengo que hacer cosas aún. Tengo que hacer cosas aún. Es la primera vez que voy a jugar con Dios. No me la creo. No puede estarme pasando esto hoy. Por favor. ¿Qué es esto? Pero qué sorpresa. Oigan, Lizard. ¿Cómo estás? Saludos al Red Dragon. A ver, ¿qué dice Dios? Que el ángel te acompañe y los guarde. Gracias. Wow. Me siento... Aliviado. Y feliz. De repente... Todo está bien. Joder. Primera vez que juego con Dios. Increíble. De loco. Es que aunque pierda, estoy contento, ¿sabes? ¿Dónde está Dios, por cierto? ¿Se salió de la partida? ¿Está en todos lados, acaso? Me va a matar el amarillo. El amarillo... Creo que me quiere matar. No sé. ¿Y Dios? Oh, my boy. Eh, Mario. ¿Cómo estás? Saludos. A ver... ¿Ese era Dios? Ese creo que era Dios. Ese creo que era Dios, compañero. ¿Qué región estamos? En Europa. Saludos a Matías. Eh... ¿Fuiste tú, Dios? ¿Fuiste tú, Dios? Eh... Creo que... Como buen... Judas... Que soy... Deberíamos... Reventar a Dios. Lo siento. La verdad... Te tendí una trampa. Reventar a Dios... Reventarlo, hijo de su madre. Reventarlo, es un falso Dios. No es el de verdad. Es uno de mentiritas, hombre. Reventarlo. Reventarlo. Amigo... Amigo... Anda contigo, hombre. Voten al azul por molestar a Dios. Ahora sí perdieron la cabeza, no jodas. Ahora sí perdimos el cráneo. No... Estoy molestando a Dios. A ver la votación. ¿Y Dios? Eh... Dios... Eh... ¿Estás ahí? ¿Eh? Jajaja. Matu. Vota a Dios. Hijos míos. Creé en mí. Celebraré de todo mal. Sí. No. No. 3 a 3. ¿Qué es esto? Esta es una bat... Esta es una batalla entre el bien y el mal. No, no. Eso es demasiado para mi cuerpo. Este... No puedo con tanta presión. Es que jamás he estado contra Dios. Jamás. Es la primera vez. Es la primera vez que enfrento a Dios. What the fuck? Necesitamos una técnica... Milenaria. Algo. Sugerencias en el chat. Rápido. Sugerencias. ¿Cómo vencemos a Dios? Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo vencemos a Dios? No se puede. What the fuck? Eh... Voy a morir. Voy a morir. Me van a crucificar aquí en vivo y todo. What the fuck? No se puede. Nadie puede contra Dios. ¿Será? ¿Será? Pero si estoy yo. Podemos contra todo. ¿Cómo diablos? No. Si somos los rompecráneos. Se puede. Hay que hacer la jugada. ¿Dónde está Dios? Hay que buscarlo al hijo de su madre. ¿Dónde está, compañero? Bye Smile. Eh... Ok. 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 Lo vi. Te vi. Dios. Saliste de un... Ducto. Ahora sí no te salva nadie. Ahora sí no te salva nadie, compañero. Ya voté por Dios. Ya voté por Dios. Ayúdenme... A reventarlo como dicta la tradición. Sí, 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 sí. Hay que reventarlo. Tony. ¿Cómo estás, compañero? Ya tienen Discord. Perfecto. Pues vayanse uniendo, compañero. Los que vayan a estar por acá. Yo apoyo. Espero que sí, por favor. Por favor. Algo que tengas para decir. Azul, arrepiéntete de tus pecados. Nunca. Y hoy... Comete... Cometeré más. Y hoy cometeré más. Jamás. Nunca, compañero. Hoy haré el triple. Hoy haré cinco veces más. Te reprendo, Azul. Diablo satánico. No creo en ti. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Matamos a un inocente! ¡Y no solamente a un inocente! ¡Matamos a Dios! ¡What the fuck! Esto no va a terminar bien, ¿sabes? ¡Ups! 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 ¡Oh, ma, boy! ¡Oh, ma, boy! ¡Oh, ma, boy! Tengo miedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ma, boy! Voy a votar por el rosa, por si las dudas. Tengo miedo. Yo pensé que si era Dios. ¿Pero qué pasó? No sé. Kraken. Reventé... ¡Adiós! Sin querer. Es que... Me estaba retando, ¿sabes? Me está... Es que me estaba provocando, compañero. ¡Y no puedo con sus provocaciones! ¡Oh, boy! Esta partida estuvo bien rara. Y luego se quedó Dios a mi derecha. ¡Oh, ma, boy! Eh... Esta fue una partida muy rara. ¿Podemos jugar con Dios otra vez? No hay...